¿Qué es la esperanza? Ustedes conocen muchos de los retos a los que tuve que enfrentarme en mi vida. Lo que tal vez no sepan es que tuve también que enfrentarme al difícil desafío de tener una hija prematura que nació con seis meses de gestación. Porque sé la importancia que tiene una obra que atiende a más de mil niños prematuros cada año, para ayudarlos a tener una vida feliz. Porque sé lo que es luchar por la vida, porque sé lo que es tener esperanza, y porque también sé que a la esperanza hay que ayudarla. Entre en www.facb.org.uy, conózcanos mejor y ayúdenos. Verá que tiene muchas maneras de hacerlo. Fundación Álvarez Caldeiro Barcia. Ayudando a la esperanza.